... Estaba diciendo que Pepe Ich spreche kein Deutsch Era para Ramiro que no hablo alemán Muy, muy bien Hablas un poquito, ¿no? Ich spreche kein Deutsch Ich lebe dich, ich bin Hunger Eso es todo Ok, bueno, poco a poco vas aprendiendo El maestro Aurelio sí que habla muy bien alemán No, ya hablen todos los idiomas Me parece que nadie me entiende, pero hablen todos los idiomas Perfecto Hay personas que no conozco Hola Rosa, ¿cómo estás? Y Gloria, no tengo el gusto de conocer a Gloria A la otra Gloria A la otra Gloria Hola, buenas noches desde Madrid Encantada de saludaros a todos Estoy muy contenta Gracias Aquí en este momento estamos Colombia, Perú, Alemania, Estados Unidos Rosa, España también Sí, Gloria, Madrid Ha dicho Pero Gloria, ¿cómo te apellidas? Rodrigo Hola Hola, tocaya Qué bonito nombre tienes Gracias Igualmente ¿Cuál es el tema hoy? ¿Alguien sabe? Autosugestión Ajá O sea, sugestión es el auto Ok ¿Quién es el experto en eso? No, no, ninguno somos expertos Solo damos nuestro El autosugestionarse Presiona el número que se... Es que está que... Pues como estoy abriendo recién en la computadora Que no me reconoce No puedo conectar en el... ¿No conectas en el YouTube? En el YouTube Sí, en el YouTube no me está dejando conectar No, que te voy a dejar en tres minutos Y los que entran ahora tampoco Vale, va, porque igual faltan tres minutos No Oh, sí, esos sí están entrando, ¿no? No, no, no deja el móvil este Pone lo mismo El tuyo Pero si tú estás acá ¿Ves? Lunch meeting No soy yo, es una amiga Lunch meeting, sí Sí, meeting ¿Que no lo admiten? No No, no Es la primera vez que me pasa Porque yo todos los que puedo Me apunto Entonces sale esto Y cuando le das a abrir Preparing meeting Pone su nombre Y cuando... Ya estoy Ya entré a... Que lo vea por YouTube Si no puede entrar acá Vale Ya, ahora sí Ya estamos en YouTube Es raro que no pueda entrar acá Sí, es la primera vez que me ocurre No me había ocurrido nunca Que te anaba a dir Has provado el otro móvil? No, no, no ¿Por qué? Porque se llama Bueno, te silencio Rosita Muy buenas tardes Me saluda Gloria Cosío Desde Lima, Perú Con un ambiente de bastante calor El día de hoy Vamos a tratar un tema Que es bastante polémico Porque hay tantos puntos de vista Sin embargo Nos vamos a abocar Para la parte central Que es la autosugestión Me tomo la libertad De decir que Pues creo que todo es autosugestión Porque nadie nos mete Una creencia Nosotros permitimos que ingrese Y todo lo que tenemos en la cabecita Es algo aprendido La sugestión son Pudiéramos decirle Creencias Son programas Que nosotros vamos aceptando Como propios Desde que Bueno Tenemos la religión Los padres Y todo Cuando he sugerido al maestro Tratar este punto Fue porque un compañero Me preguntó Si yo tenía un método De autosugestión Entonces yo le dije Lo mismo que le estoy diciendo ahora Que considero Que todos son autosugestiones Porque todos permitimos Nosotros que ingrese Y me dijo ¿Cuál método utiliza? Lo que yo le respondí fue Pues Yo no utilizo Ningún método específico Pues hay mucha gente Que se deja llevar Por lo que hay en YouTube Y todo eso Pero mi punto de vista Es que Cada uno Tenemos que crear El nuevo programa De acuerdo a lo que querramos Cambiar A la creencia Que querramos cambiar Les digo Yo tengo ya 20 años Como psicoterapeuta Y no termino De programarme Porque cada día Me sale algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo ¿No? Entonces Vamos a esperar Que ustedes también Den sus compartires Den sus experiencias Y en este momento Les doy la bienvenida Al maestro Aurelio Mejía Dicen que no se puede Entrar por acá Pero por favor Los invito a que vayan Al canal de YouTube Buenas tardes maestro Aurelio Buenas tardes Ya me sugestionaste Con todo eso que dijiste Sugestionar Es Sugerir Algo con la intención De producir un cambio En el comportamiento De alguien Sugerir Así de simple Por lo tanto Autosugestionar Es motivar el cambio Con los propios pensamientos Lo que yo me sugiero Hablando en términos populares Es Entrar en la película Me empeliculo De que Me están deseando el mal De que me están haciendo brujería Y con base a la película que armo Empiezo A producir resultados Cambios en el comportamiento Un ejemplo Hay en la zona En el barrio O colonia La idea De que Están practicando brujería Para que nos vamos De las casas Y yo salgo un día A la puerta de mi casa Y veo un montoncito De tierra ahí En la acera Banqueta o vereda Y me llamó la atención Porque no lo había visto antes Me agacho Con cierta precaución Y lo vuelo ¡Uh! Eso es tierra-cementerio Eso huele a muerto ¿Quién sabe quién me está haciendo brujería Ahí desde Alemania Y quieren que me vaya a la casa Y entonces Empiezo a mirar de reojo A los vecinos A ver quién está asomado Por la ventana O por la puerta Para darse cuenta En qué momento Yo Vuelo la tierra de cementerio Y entonces Señora que bien inocente está De que yo era salido En ese momento De esa tierra Que quién sabe Qué perro cagó Eso es autosugestia Pero vamos a mirarlo Un poquito más en serio La fuerza de los pensamientos Es la energía para la acción Es la energía para la acción Y el resultado de la acción Son nuestros comportamientos Internos y externos Si los pensamientos son positivos Nuestra salud emocional y física Será lo mejor posible Si los pensamientos son positivos Atraeremos el éxito En el entorno que nos rodea Somos resultado de lo que pensamos Lo afín Atrae lo afín Émile Coué Fue un psicólogo y boticario francés Explico lo de boticario Hace muchos años No existían Todos estos medicamentos Ya empacados En cajitas de colores Atrayentes No El encargado de la farmacia Era el que los preparaba Según La fórmula del médico Y se le llamaba Boticario Ése era Émile Coué Estudió química y farmacia Introdujo un método Conocido como psicoterapia Una técnica de curación Y automejoría Que se sustenta En la autosugestión De la que ya hemos hablado Al comienzo Aprendió sobre la hipnosis Con el médico Ambroise Auguste Livaud Eso es pronunciación francés De París Si otro tiene otra pronunciación Aprenda la mía si quiere Y propuso que para la autosugestión Fluyera de la mente Uno tenía que alimentarla Repitiendo palabras e imágenes Para condicionar la mente Repetir y repetir Una misma cosa Para que eso Se grabara Y luego produjera resultados Es muy conocido El mantra De Émile Coué Que decía lo siguiente Todos los días En todos los sentidos Me va cada vez mejor Así se lo repetía a diario Y a él le funcionaba Algo parecido Nos dijo hace poco Steve Jobs El fundador de Apple La empresa de los computadores Un día En un examen médico El doctor le dijo Señor Jobs Le tengo noticias Una buena y una mala ¿Cuál le doy primero? No, deme la buena Ah no Que usted se va a ir Para su casa Estar con sus hijos Con su esposa Bien bueno Como en vacaciones Y la mala Que usted tiene cáncer Y se va a morir Y entonces Steve Jobs En una conferencia Que dictó En la Universidad de Stanford A los estudiantes Que se estaban graduando Les dijo Eso fue una buena noticia La que me dieron Porque me hizo recapacitar Me hizo ver las cosas Desde otro ángulo Diferente Me hizo valorar Lo que realmente valía la pena Y a partir de ese momento Cada que me miro al espejo Me digo Hoy puede ser Mi último día de vida Voy a trabajar Como si fuera el último Porque yo sé Que un día Voy a tener razón Y un día Tuvo razón Ya murió Pues bien En 1885 En 1885 Emil Coe Comenzó sus investigaciones Sobre hipnosis Y el poder de la imaginación Con el doctor Livaud De Nancy En Francia Este doctor Junto con un neurólogo Llamado Verheim Practicó Practicó Un tipo de hipnosis Diferente al que se estaba Practicando en París Entonces tenemos La escuela de Nancy Con el doctor Livaud Verheim Y la escuela de París Con el doctor Charcot Que era director Del hospital De la Salpetrier Donde atendían Personas Con histeria Y el doctor Charcot Utilizaba un tipo De hipnosis ¿Para qué menciono esto? A la escuela Del doctor Livaud Y Berheim Vino a estudiar Emil Coe A ver cómo era Que eso se hacía Y también vino Un médico Psiquiatra De Viena ¿Cómo se llama Doctor Ramiro? Freud El doctor Vino a estudiar También a la misma Escuela de Nancy Freud Aprendió La hipnosis Enseñada en Nancy Pero en cierto momento No le gustó Y no la volvió a practicar Emil Coe También le estudió Pero le hizo cambios Y Poniendo en práctica Las terapias Sugestivas De El doctor Berheim Y el doctor Livaud Se puso a practicar Con sus clientes De la farmacia De la botica Y descubrió Lo siguiente El efecto Placebo ¿En qué consistió? El doctor Le dijo A alguno De sus clientes Vea Esto que le recetaron Y que yo le estoy Preparando aquí Es lo mejor Que yo he visto Qué maravilla De medicación La que le enviaron Y él notó Que Los pacientes A los que le decía eso Volvían Oiga Señor Coe Usted tenía toda la razón Que cosa tan buena Al otro día Ya me sentía súper bien En cambio A otros Que les hizo la misma preparación No les dijo nada No les habló De la eficacia Y observó Que esos pacientes O algunos No mejoraban O tardaban en hacerlo O algunos Producían ruidos Externos Que uno estaba esperando Y entonces A eso le llamaron El efecto placebo La placidez Que producía Cuando el Terapeuta Le hablaba bien Del medicamento Y el doctor Coe También Notó algo De lo que En ese momento Se llamó El efecto placebo Un día A uno De sus Clientes Le recetó Un medicamento Pero ya De estos Que estaban Empezando a aparecer De fábrica Y el doctor Coe Se basó En lo que Decía En la publicidad De ese medicamento En el lanzamiento Publicitario Y le habló Maravillas De ese medicamento Pero que no conocía Pero se basó En esto En lo que Ponen aquí Que algunas veces Es mentiras Y otras también Y le gusta Que ese sujeto Sujeto mejoró Y yo Doctor Coe Oiga Que cosa tan buena La que sacaron Pues recuerden Que el doctor Coe Era Químico Y a la vez Farmaceuta Yo voy a mirar Que componentes Tiene esto Lo analizó Y dijo Oiga Eso no valía La pena Eso no tenía Nada para curar Eso ¿Cómo fue que Ese señor Se curó? Claro Él se curó Por las palabras Que yo le dije Efecto placebo La fuerza De los pensamientos Autosugestión En ese momento No fue autosugestión Fue su gestión Sugerida Por Coe Pero una vez Que el sujeto O cliente Incorporó eso A sus pensamientos Ya se transformó En autosugestión Porque él se lo creyó Es como la persona Que llega Donde el médico Convencido De que ese médico No sirve Pero fue Porque ya no se aguantaba Su mamá Diciéndole que fuera Téngalo por seguro Que no va a sanar No tiene fe Y fe Es fuerza emocional Fe Es fuerza espiritual Pero si le hablaron Maravillas de esa persona Y fue Con solo conversar Con ella Ya incorporó La conversación A sus pensamientos Lo volvió propios Y lo empezó A repetir Lógico que no Con palabras Me voy a sentir mejor Me voy a sentir mejor Pero lo pensaba En modo no consciente Y se obtenían Resultados Bueno Kowe Partió del principio Que toda creencia Que ocupase la mente Terminaría por volverse Una realidad Siempre y cuando Que dicha idea Se encuentre Entre las posibilidades Reales Porque Si yo soy arquero Y considero Que soy de lo mejor Lanzando arco Y empiezo A lanzarle flechas A la luna Con el convencimiento De que le voy a pegar Ustedes y yo Sabemos que ese man Les traduzco Ese hombre Está crazy Les traduzco Está loco ¿Por qué? Porque no está Dentro de las posibilidades Reales Alcanzar yo Con un arco Y flecha A la luna Entonces Tienen que ser cosas Que estén Dentro de las posibilidades Por ejemplo Una persona Que perdió Los humanos No podrá hacerlas Crecer nuevamente Pero si una persona Con arma Cree que su arma Va a desaparecer Eventualmente Lo hará Desde que su cuerpo Esté en las condiciones Para controlar Dicha enfermedad Otro ejemplo Si tenemos Una pierna rota E imaginamos Que la pierna Vuelve a crecer Naturalmente No lo hará Porque eso es imposible Pero si sentimos Un dolor En cualquier parte Si tenemos órganos Que no funcionan Normalmente Si tenemos ideas Tristes E imaginamos Que el dolor Va a desaparecer Y que nuestros órganos Enfermos Van a funcionar Cada vez mejor Y que nuestras ideas Tristes Van a desaparecer Para dar paz Y ideas alegres Todo eso Lo más posible Es que suceda Porque es posible Que así sea Hay personas ciegas Sordas O paralizadas Simplemente Porque ellas mismas Piensan que lo son Lo creen Y lo crean Mi abuelo Al que le gusta mucho La ballena del ártico Decía No hay peor ciego Que el que no quiera ver Ni peor sordo Que el que no quiere escuchar Al contrario De lo que se piensa No es la voluntad La primera facultad Del hombre Sino la imaginación Cada vez Que hay un conflicto Entre la Imaginación Y la voluntad Cada vez Que estamos En el siguiente Estado de espíritu Yo quiero hacer Tal o cual cosa Pero no la puedo hacer Ese es el convencimiento Que tengo Siempre es la imaginación La que predomina En general Las personas No solo No hacen Lo que quieren hacer Sino que hacen Precisamente Lo contrario De lo que quieren Por ejemplo Cuanto más Se fuerza una persona En dormir Por la noche Dice que porque Padece insomnio Menos va a dormir Cuanto más Queremos recordar El nombre De una persona Lo tengo En la punta De la lengua Lo tengo En la punta De la lengua Menos lo va a recordar Cuanto más Queremos evitar La risa Más nos vamos A reír Cuanto menos Quiere tartamudar Una persona Que sufre De ese mal Más va a tartamudar En la conversación Con Ramiro Montaño El Yo no puedo En este caso La imaginación Predomina siempre Sobre el Yo quiero La voluntad Bueno Ya quedó abierto El tema Para El café de hoy Con Gloria Cosío Y Aurelio Mejía Bueno Quien desea Tomar la palabra Ya sabe Nuestro tema Es la autosugestión Y buenas tardes A los que han ingresado Después Disculpen No sé cómo Bloqueé Y no podían entrar Pero ya estamos todos A ver Quien levanta la manita O manito Para ver Quien desea A ver Pepe Ahí está Isabel Cristina Adelante Abre por favor Tu Micrófono Sí Buenas tardes Para todos Estoy un poco Dispónica De Medellín Colombia Medellín Colombia Con lo que Estaban proponiendo El tema De hoy Quisiera comentarles Que yo Me encontré Un libro Muy bueno Y yo siento Que ese libro Como que me llamó De un señor De 1910 Se llama El autor Se llama Wallace D. Watles Y él Escribe un libro Que se llama La ciencia De hacerse rico Y Y hablando De la autosugestión Y que cuando uno Escucha a alguien El cerebro Sigue trabajando En lo que escuchó Aunque uno crea Que no Que uno crea Que no le puso Atención Me gustó mucho De ese autor Que él Decía Si nosotros Queremos acabar Con la Pobreza Preciosa Perdón Haz que tu micrófono No roce Está rozando Con algo Ok Gracias Aquí ya Listo Y era rica No Sino que él decía Si queremos Acabar con la Pues Acabar con la pobreza Entonces tenemos Que pensar Que la pobreza No existe Eso no es fácil De pensar Pero él Insistía mucho Y decía Cuando vaya A hablar Acá Pues si quiere Acabar con la pobreza No hable de la pobreza Hable de la riqueza O sea No se preocupe Por mirar los antecedentes Lo mismo Si usted quiere Que Si usted está convencido De que la enfermedad No existe Entonces no hable De la enfermedad A pesar de las Apariencias Contrarias Porque mírenme A mí con esta voz De tarro Cierto Me gustó Mucho De ese señor Y me dejé Sugestionar Bastante Por él Ahí se lo Recomiendo Wallace La ciencia De hacerse rico Escríbelo en el chat Para que se lo copien Quién es Ok Gracias Lo que dijo el maestro Ahorita Gracias En lo que uno se enfoca Eso se multiplica Entonces si yo me enfoco En que no tengo No tengo No tengo Pues Concedido Y aumentado No voy a tener Si yo me enfoco En Si tengo Pues me va a llegar La abundancia No sé Si me voy a hacer rica Pero Al menos Pues no voy a vivir Carencias Sin embargo La religión Pues ha influenciado Bastante En ese tema De que los ricos No van a entrar Al cielo Y la gente Está Repite 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 Ah pues Nos prometo De la miseria Y de esa forma Pues no voy a ir Al cielo No, no, no Es que Allá llegan Pobres ¿Cómo van a llegar Pobres Después de haber Dejado aquí Toda la riqueza Porque no La pueden llevar Claro A ver Pepe Está con el micrófono Abierto Le damos la bienvenida Bueno Yo no Yo vine como siempre A aprender Escuchar a los maestros Hablar Pero creo que La La Autosugestión Trabaja Como dice El maestro No va a poder Reparar un pie Que se ha cortado Pero de pronto Yo he tenido Casos Que conocidos Muy personales Donde La persona Le habla A las células Del cuerpo Y le dice Ya está bien Ya no necesito Que estés Enferma Sánate Y vuelva A lo normal Y eso funciona La autosugestión A ese nivel Y eso fue Un compromiso Que escuché Entre esa persona Y algo Que Doctor Ramiro Dijo una vez Dice Somos energías Son Es tu cuerpo Mira el cuerpo Tú Tú amas Tus células Tú tienes Que quererla Y decirle Y ella te escucha Entonces Yo creo Que si funciona La autosugestión Para enfermedades Increíblemente Difíciles El caso De mi hijo Alejandro Con su ojo Infectado Por el hongo Fusario Ya se había Ese hongo Devorado Parte De la córnea Del ojo Ya Tengo la foto Eso se recuperó Desapareció Por completo No quedó Ni huella Y Gloria Consigo es testigo Y Si me permite Esto también Se lo recomiendo A algunos De los clientes Míos Que han venido Con cáncer Porque la manera Como ellos dicen Bueno yo quiero Quitarme este cáncer Y un momentico Ese es su cáncer Tampoco así Entonces buscamos La causa Y se perdona Lo que tiene que perdonarse Y a veces Muchas veces funciona Pero Pero funciona En el sentido Que se para Dejan de mutarse Las células Pero las que están allí Están allí Entonces ¿Cómo se eliminan esas? Definitivamente No como los médicos Hacen Vamos a matar Matarlas Con los rayos X O vamos a Matarla con la química Hay que hablarles Con amor Entonces le digo Háblale a las células Y dile que se vaya Si váyanse Ya no te necesito Yo no, no Tampoco Háblale con cariño Como don Aurelio Nos enseñó A tratar a las energías Entonces se le habla Mira Ya yo sé Que tú Te transmutaste Para convertirte En célula cancerosa Para protegerme Entonces ahora Que ya no No te necesito Vuelve a lo normal Y con cariño Las células Van desapareciendo Eso lo he visto Lo he visto Y lo he comprobado O sea que Yo también Funciona Yo también Porque las células Nuevas Porque todos los días Renacen células Se cambia el paquete celular Las células nuevas Llegan a ocupar El puesto De esas células Que habían cambiado En la renovación Como los guardias Cuando ya el guardia Está cansado Llega uno nuevo Con nueva energía A tomar su puesto Aquí es similar Claro Nosotros Los inoterapeutas Somos los números Uno Creo En sugestionar A las personas ¿No? En mi caso Bueno Yo como Más que trae En programación Neurolingüística Dada que La mitosis Se hace Cada 21 días Les invito A que hagan Esa autoprogramación Durante 21 días Inclusive Marcando el calendario Para que Esa nueva célula Sea alimentada Con esos nuevos mensajes ¿No? Y ahí Llega la maravilla De la que estamos hablando A ver Alguien más Desea Comentar Bueno Ya que nadie Ah bueno Ahí está Miriam A ver Miriam Pero ya se fue Ya se escapó No sé Bueno Está Jader Está Yolanda María José Yo-Yo Diana Federico A ver ¿Quién se anima A hacer algún comentario O alguna experiencia? A ver Guillermina Abre por favor Tu micrófono Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Maestro Aurelio Glorita Después de tiempo Recién me estoy Conectando La verdad Maestro Sus enseñanzas Sus temas Son tan importantes Sobre todo Este tema De autosugestión Me hace recordar Hace un mes Aproximadamente En el colegio Hay muchas actividades Que hacer Y me empezó A doler Una parte De acá De la cabeza Y dije No Era pesado No era Un dolor Digamos físico Sino era Así como una carga Y entonces Empecé Yo misma Me dije No No puede ser Voy a hablar Con mis células De mi cerebro Y empecé Cerré los ojos Me concentré Y empecé a hablar Y decirle ¿Qué tienes? Yo te amo Te quiero Yo sé que estás tensa Pero estoy aquí Contigo Mire este dolor Que está fuerte Empecé a hablarle así Y cuando empiezo A respirar Y abrí los ojos Se fue Se fue Como arte de magia Se me fue Y me sentí Tan aliviada Y dije No Esto sí funciona De las células Es que realmente Es energía Pues La célula vive Es vida Nace Crece Es vida Y lo que necesita También de repente Es más amor Más dedicación Más protección Porque a veces La tensión Por las actividades Que tenemos Como que también Lo ponemos tenso ¿No? Entonces Yo pienso que La palabra Como dice nuestro maestro La palabra Tiene un gran poder El poder Claro Como se explicó El placebo Pero eso también Está muy Muy dado En nosotros mismos Yo le agradezco Este tema maestro Y está muy interesante Gracias glorita En la experiencia mía En la experiencia mía Yo también Comparto mis experiencias Todos los viajes Que yo hago Pues se programan Solo Porque yo lo decreté Así que se programen ¿No? Ramiro Antes vamos a dejar A María José Que levanta la manita Antes Para María José Después sigue El doctor Ramírez Hola Buena Encantada De estar aquí Pues mira Yo precisamente Con el tema De la autosugestión Cuando tenía Treinta y pocos años Me puse una Ortodoncia En los dientes Porque me montaba Del revés Y me generaba Tensión en la mandíbula Entonces Me dijeron Que tardaría Dos años Porque aparte Algunos dientes Estaban subidos Bueno Entonces yo Cada día Porque me leí libros Así Del estilo Que me ha mandado Esta señora ¿No? Y yo todos los días Cuando me levantaba Me miraba al espejo Y decía Tú pa' acá Tú pa' allá Tú pa' este lado Tú no sé qué Aquí tú Con tu mundo colocado Tú te vienes para adelante Tú te vienes para atrás Y todos los días Lo hacía Digo Cualquiera que me vea Dice Esta chaveta perdida Pero al final En un año Me quitaron La ortodoncia Y la dentista Decía que no entendía Cómo iba tan rápido Pero cómo vas tan rápido Y más con tu edad Porque ya eres mayor Digo Mira te voy a hacer una cosa Pero te vas a reír de mí Vas a pensar que estás loca Digo Yo les hablo A mis dientes Es que yo les hablaba Y a mí me funcionó Porque fue muy rápido Y se me quedó Los dientes Pues bien Se me quedaron Ahora sonreír Para que los luzcas Claro, claro O sea que en ese sentido Yo doy fe De que en mí Ha funcionado Lo decretamos Así es Gracias María José Gracias Miro Montaño Adelante A ver La autosugestión Depende de Nuestra personalidad O de las múltiples personalidades Entre más Múltiples personalidades Tenga el sujeto Pues más fácil Entra en procesos sugestivos A partir de la personalidad 8 O sea la personalidad Múltiple personalidad 9, 10, 11, 12 y hacia arriba Pues dependiendo Si existen esas múltiples personalidades En ascenso La sugestión va a ser mucho más rápida Una persona que tiene múltiples personalidades Entra Enseguida entra en un proceso de sugestión O autosugestión Y esa autosugestión Pues depende Donde pones tú Tu atención Y la atención La podemos poner a través de los pensamientos De los sentimientos La podemos Poner a través de las sensaciones Y de las emociones ¿No? Y El efecto Que tiene La autosugestión Puede ser un efecto Placebo Como dice El maestro Aurelio O un efecto O un efecto nocebo Hay mucha gente Que vive en la autosugestión negativa Aquella gente Que vive Que se enferma Que genera una enfermedad En un segundo ¿No? Se encuentra con alguien Que estaba resfriado Inmediatamente Esta persona Ha puesto su atención Su sensación Y su sentimiento En ese proceso Y termina pues Veinte minutos después Con todos los síntomas Y tres horas después Con el resfriado El catarro Totalmente En funcionamiento Y eso depende De esas personalidades La miro Y también cuando tú te repites Que mi papá murió del corazón Yo también Y que si mi papá tiene A ver que yo también Eso también es programación Entonces Esa autosugestión Depende De dónde pongo mi atención Ahí está lo importante Dónde ponemos nuestra atención En qué aspectos En qué ponemos nuestra atención Y sobre todo Si hablamos Desde la sensación El sentimiento El pensamiento Y también pues Podemos agregar Un par de De situaciones Más como La intuición ¿No? La intuición Es Por intuición También podemos Generar Este efecto placebo O efecto nocebo Porque es muy buena La sugestión O la autosugestión La autosugestión Es buena Para aquellas personas O aquellos O aquellos seres Que tienen pensamiento Introvertido Estas personas Funcionan muy bien Con Con este tipo De herramienta De autosugestión Para poder desarrollar Y alcanzar metas Alcanzar logros De cualquier tipo ¿No? ¿Cómo lo relacionarías Con la fuerza de voluntad? Bueno La fuerza de voluntad Es el motor Es la capacidad Que tú Estableces A través de sistemas Metódicos De creencias ¿No? Y a partir de ahí Pero también es Autosugestionarme ¿Verdad? Exacto Sí Claro Pero poner acción En este caso Exacto Pones acciones A partir de ciertas creencias A partir de esas creencias Pues logras Ciertos contenidos Entonces Hay que tener cuidado Sobre todo Nosotros Como terapeutas A la hora De sugestionar A una persona Yo tuve un caso De un colega Que Le dijo A la paciente Usted se siente Inflamada Está Está inflamada Está llena Está llena De sentimientos Llena de emociones Y la persona Pues se sentía llena Y decía Es que siento Que el estómago Se me abre Y decía Y es que no encontramos El motivo El por qué He ido del gastroenterólogo He ido a Me he hecho pruebas Todo sale perfecto Y digo ¿Y has hecho alguna cosa En los últimos meses? Dice No Lo único que fue Hacerme una hipnosis Y entonces Dice ¿Y qué te dijeron En la hipnosis? Dice Me dijo Que yo estaba llena De sentimientos Y emociones Dice Pues tienes que sacarlos Y verás Que vuelves a sentirte Totalmente Como dice el maestro Ligera y diviana Y lo hicimos así Y la persona Dejó de sentir Dejó de tener Esa sensación De esa llena Que ni siquiera O sea Físicamente No era física Sino Estaba aquí Porque su estómago No se veía inflamado Los médicos le decían No, es que Pero esto está normal Tu estómago está bien Dice No, no, no Me siento que me reviento Entonces El lenguaje Es muy importante A la hora De Sugestionarnos De autosugestionarnos O a la hora De sugestionar Algo ¿Vale? Ese es Ese es Mi pequeño aporte Para hoy Gracias Bueno, ante eso Yo suelo decir Quédate con lo que te es útil Y desecha lo que no te es útil Por si acaso Se me haya pasado algo Que no me haya dado cuenta ¿No? Entonces ya cada uno lo ve Acá en el YouTube Están diciendo Una consulta Vi en los videos Que el maestro Aurelio Aplica las sugestiones Sus pacientes ¿Podría contarme al respecto? Aurelio ¿Qué le cuentas? Sugestiones subconscientes A ver Pepe va a hablar de eso Ya, un ratito Ah, ya dijo que no Termino Completo Completo Dice Permítame diferir De lo que hace años Era imposible Ahora es posible Con el uso de la tecnología Haciendo referencia Al hombre que quiere Patear un balón Hacia la luna Tal vez la tecnología avance Y sí, pues tal vez No lo sabemos ¿No? Ok Bueno, ya solté La pregunta Y veamos Si Quién la responde Mientras tanto Le damos pase A Rosa FM No sé ¿Por qué eres FM? Amplito Modular ¿Por qué eres Rosa FM? Porque me llamo Fabregues Martí Ah, ok Respecto a lo que ha dicho Ramiro Yo hubo Tenía veintipocos años Y tenía que ir a un A un juicio A favor de los compañeros Que habían despedido en el trabajo Entonces Llego y me dice Hoy es el juicio Y digo Pero claro No iba yo a dirección A pedir un certificado Para ir al juicio Entonces Pensé Pues me encuentro mal Empecé a encontrarme Tan mal Tan mal Tan mal Tan mal Que fui a urgencias Y me dieron el papelito Para que fuera Bueno A donde yo quisiera A mi casa Claro Pero que fui al juicio ¿No? O sea Es completamente Pues eso O sea La sugestión Si la quieres emplear Pues la empleas Y resulta Vaya Que Lo comprobé Aquel día Al cien por cien Ok Gracias Por tu testimonio Ahora si Pepe Vergara Levanta la mano Rosa María Me esperas María José Me esperas Un ratito Estaba tratando De De levantar la mano Pero mi La versión que tengo No me lo permite Pero si muestro La mano así Me la reconoce Y la pone Entonces Quería hablar De un efecto Muy clásico Que todos Todos hemos experimentado Cuando vamos Al médico Lo primero que nos hacen Es sentarnos En una Silla Y nos toman La presión Esa presión Normalmente Es alta Porque Los médicos Llaman eso El efecto De las batas Blancas Con el solo hecho De saber Que vas a donde el médico La presión Se te sube Y te empiezas A enfermar Inclusive Lo que tenías Se te quita Porque ya dices No, ya yo me siento bien Con solo ir al médico Esa es la pura Autosugestión Ese era un detallito Que quería mostrar Que era Ok, gracias María José Ahora hacia adelante Pues yo quería contar Una anécdota De mi padre Mi padre era un fumador Empedernido Se fumaba Dos, tres paquetes De tabaco rubio Al día Tenía unas toses Horribles Y el médico Le decía Que tenía que dejar De fumar Pero tenía Una adicción Tan grande Que le era Imposible Entonces Curiosamente Que todo Nada es casualidad Pues a su trabajo Llegó un psicólogo Diciendo que Ofrecía Por hipnosis De dejar de fumar Y entonces En esa época Que yo era pequeña Hace ya muchísimos años Pues decía Ustedes me dan Cinco mil pesetas Y yo le garantizo Que no vuelven a coger Un cigarro más Y si lo cogen Me llaman por teléfono Y yo le ingreso Ese dinero Mi padre No volvió a coger Un cigarro En su vida Es más Le cogió un asco Y mi padre Yo decía Pero cómo puede ser eso Si es que tenía un vicio Que es que Es que Encendía un cigarro Con otro O sea Ni siquiera El mechero Era uno Uno con otro Y no volvió A coger Ni un cigarro más O sea Que es que Eso es La hipnosis Funciona Porque es que Yo lo he visto En mi familia Vamos Por eso Me he matriculado En el curso Y nosotros Nos vemos Cada episodio Cada programa Que sube El maestro Aurelio A su canal Porque él Ha trabajado Desde hace muchísimo Tiempo También con los fumadores Y las adicciones Y todo Lo que estaban preguntando En el En el YouTube Referente a la sugestión Todo lo que él Dice a los pacientes Son sugestión Cuando lo sugestiona A mí se me quedó Grabado Lo de comerse las uñas Y que había los microbios Y no sé cuánto Y dejé de comerme las uñas También Pero no era ni siquiera Para mí Él lo estaba haciendo En su programa Yo lo recibí Y se me quedó Acarabado Es así como Cuando Pues no quiero comer Las verduras ¿Por qué? Porque te dijeron Que es feo Porque uno se programa Entonces el maestro También ha programado Cuando te habla Del cigarro Que es exageroso Y que están ahí Que las ratas Que se hacen sus nidos Y no sé cuánto Cuando tú lo recuerdas Inconscientemente Ya tu cuerpo Está queriendo Pues Tener ese asco ¿No? O sea Acercadas Son inclusive Entonces Ahí en esos En esos programas Que ha hecho el maestro Está clarísimo La sugestión ¿Verdad maestro? Así es maestra Y yo quería hacer Una consulta ¿No? Por lo cual También me he matriculado En el curso Ha sido por tres Casos concretos Yo paso consulta De biomagnetismo ¿No? Hace tiempo Y ahora Pues me he formado Con el doctor Con el maestro Avelino Herbaz ¿No? He hecho los tres niveles Y Hay personas Por ejemplo Yo tengo tres casos Que me gustaría Poder ayudarlos Pero yo soy consciente Que si la persona No va por su propia Voluntad Y quiere hacerlo Eso no tiene Ningún valor ¿Vale? Entonces Un caso es De el hijo De una amiga A la que ella He tratado Y al hijo También A los dos Lo he tratado A distancia Al hijo Pues le ha ayudado A desintoxicarse Porque foma Marihuana Asiduamente Porque tiene síndrome De hiperactividad Y falta de atención Y entonces Esa ansiedad Se la quita Con la marihuana Lo que pasa Es que ella Abusa de ella Y eso le afecta A su comunicación Diaria Y a su quehacer No quiere seguir Los estudios Problemas Que la madre Uf Está fatal Entonces Nuestro tema Porfis Nuestro tema Vean nuestro tema Interesantísimo Interesantísimo Lo que nos estás comentando Tal vez si lo comentas Al grupo luego Para el maestro Entonces Este Sea mejor Porque estamos En el tema De la autosugestión Vale Perdón Sí Vale Gracias 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 En el grupo del whatsapp Ponlo por favor Muy bien Y ahí te lo enviamos Pepe Vergara Por favor Gracias Bueno Yo quería referirme A lo que el maestro Aurelio dijo Sobre el arquero Disparándole a la luna Hay Hay enfermedades O fenómenos Que la persona Con la autosugestión No puede Resolverlos No puede llegar A la luna Un hueso No se puede unir No puede crecer Algo así Sin embargo Dentro de lo que nosotros Hacemos Como sugestión No sería la auto Pero si Uno sugiere Y la persona Se autosugiere Tuve un caso Que no está publicado Porque la joven Era menor Una niña Muy linda De 15 años O 16 años La mamá Vino a la terapia Porque desde los 10 años No crece Y esto Ya está en la escuela Secundaria Y las amiguitas Pues La tratan de nanita De todo eso Y en la terapia Fuimos a una vida Pasada Donde era un hombre Al que le habían cortado Las piernas Por ser muy malo Y lo dejaron morir allí Cuando hablamos Con el hombre Y subió Donde iba a subir Le quitó eso Pero dijo Mire Yo le quito la parte mía Pero ella tiene otra parte De la abuela Entonces hablé con la abuela Y le dije Mira Que me dijeron Que tú tienes culpa Y dice Sí Cuando éramos chicos Yo tenía 8 años Pero teníamos 8 hermanos Que éramos muy pobres Y yo no quería crecer Y eso pues se ha traspasado A mi nieta Y dije Bueno quítaselo Y se lo quitó Eso fue hace 3 meses Entonces la mamá Le gustó Porque la niña Empezó a cambiar el semblante Y me pidió una cita 3 meses más tarde Se la hice Y hace una semana Se la hice Y me dice Que la niña Ha crecido 2 centímetros En 3 meses Entonces La ha llevado al médico Y los médicos dicen Pues ¿Qué hizo? No nada Porque yo recomiendo Que no vayan diciéndole A los médicos Que un tipo Que se llama Pepe En la internet Habló con la abuela Que se murió Y esto Porque entonces La meten en el manicomio Pero funciona Y eso fue una autosugestión Que ha podido hacer crecer A la muchacha La muchacha está feliz Gracias A los maestros que quieran Con mucho gusto Le mando porcioncita Porque no Me permitió publicarla Sin embargo Ahí estamos hablando De un caso Que inicia En la parte Psicosomática ¿No? Cuando Aurelio Habla De que no puede crecer Estamos hablando De la parte física La parte biológica ¿No? Si yo no puedo Si ya me mutilaron Las manos No me van a crecer Otras manos Por más autosugestión Que yo haga A eso le está Refiriéndose ¿No? Bueno Yo le preguntaría A Ramiro Si eso es cierto O no No pues ¿Cómo va a crecer Ni que fuera que fácil Ramiro sabe Que sí puede crecer Qué bueno sería Pero antes Vamos a hablar Con Alex Soto Estoy respetando La fila El orden En el cual Están levantando La mano Alex por favor Pones tu cámara Hola buenas noches Buenas tardes Hola buenas Espero que todos Se encuentren muy bien Les hablo Desde Puerto Libertador Córdoba Colombia Soy Fui paciente Del doctor Aurelio Muy agradecido Con él Yo era Digamos que Un interesado Por la hipnosis Y por la autosugestión Pero nunca Nunca Había sido Testigo O presente O Literalmente Nunca Nunca había vivido eso Se le está diciendo A alguien Que en realidad Nunca Había tenido Una experiencia Así Y la verdad Fue increíble Fue increíble Porque Es maravilloso El poder De la mente El poder De la autosugestión Si Y Escuchándolo Todos ustedes Me Entró una duda Sobre El tiempo O el efecto Que tiene La autosugestión O sea Esto tiene Un tiempo Limitado O Cómo es O sea Cómo es Esto tiene Una duración O sea No entiendo Muy bien Cómo sería El efecto De la duración O si esto Después de que Pasa por La autosugestión Esto dura A ver Maestro Gracias De mi punto De vista Esto Se queda Pero a ver Que dice El maestro Aurelio Igual Le podría hacer La misma Pregunta A un médico Que me trató El COVID Doctor Y usted Me garantiza Que no me vuelve Al COVID No Ya usted Tiene las defensas Si Pero hemos visto Que le ha vuelto A dar A personas Que tengan Las defensas Incluso Las vacunas Doctor Usted Ya me arregló El hueso Que se me ha fracturado Y usted Me garantiza Que nunca Me vuelva A fracturar Es igual Depende Mucho Del sujeto También Porque si Le trataron La gripa Pero vuelve A su casa Donde todos Están agripados Existe el riesgo Pero En el común De los casos Ya es duradero Duradero Y en cuanto El agrandar Si Ofrece En internet Elementos Para agrandar Por ejemplo Yo tenía Un dedo cortico Este Y yo vi Que en internet Ofrecían algo Para agrandar Los dedos Y lo pedí Por correo Me llegó Y es cierto Hay que reconocer Que agranda Los dedos Claro Claro está Que la oferta No era De dedo Yo es que No quiero decir Porque esto Es un programa Que ven niños Gracias Ya está respondido Doctor A ver Con respecto A que si Los huesos Se pueden Hacer Crecer Sí Cuando Cuando se trabaja Cuando trabajamos Con pacientes Que acuden A servicios De terapia Tisular No sé si tendré Un informe De terapia Tisular Regenerativa Se trabaja Con células Madres Entonces Que se hace Cuando se trabaja Con células Madres Se autosugestiona Se sugestiona La célula Que se extrae Por ejemplo Del hueso De una clavícula Yo hice el seguimiento De una clavícula Que creció En 30 días Y fue trasplantada Y donde creció La clavícula Creció Debajo De las costillas De la paciente Entonces Se toman Un par de células Madres Se autosugestionan Esas células Y la clavícula Se crea Perfecta Igual Que la clavícula Que no se pudo reparar De la paciente También se puede Con piel Se puede Con cualquier otro Órgano Hoy día Lo que pasa Es que no está No está permitido Muchas cosas Bueno A la luz Pero a la hora De Ahora ya piel Huesos Y determinados Órganos Se puede trabajar Con células Madres Y eso se trabaja Con autosugestión Porque yo llevé Esa paciente Yo llevé La paciente Para que no hubiese Ningún tipo de rechazo Había que vigilarla Cada día Había que vigilar Que el proceso De crecimiento De esa clavícula Fuera óptimo Y tenía que ver A esta paciente Cada día Y hacíamos algunos ejercicios De meditación De relajación Y bueno De juegos Ramiro Tienes que admitir Que hubo intervención Científica O médicos De por medio Para lograr eso O sea Aclarando Aclarando Porque tú sabes Que los que nos escuchan Van a decir Ah no, 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 no Ahí en el programa Del café Dijeron de que Si yo me autosugestiono Voy a crecer O me van a crecer No, no, no No, no Por eso es de que Hay que ser muy específicos Sí Sí hay opciones Pero que Tienen un proceso Específico Acá estamos hablando De una autosugestión Mental Principalmente ¿Ok? Aclarando Siempre aclarando Sí, la autosugestión Se hace al paciente Pero también se hace Al órgano Que se está trabajando ¿No? Esa autosugestión Llámese Por estimulación Bueno Hay diferentes formas De sugestionar Pero ya está Interviniendo A la hora de poner Las células madres Y toda la cosa Pero nuestra autosugestión También La autosugestión A base de lenguaje A base de palabras Estamos interviniendo Puedo intervenir yo Puedo intervenir En este caso El hipnólogo O el médico Y también El entorno Epigenético ¿No? Si yo estoy en un entorno Epigenético Que me ayuda A desarrollar Comportamientos Hábitos Termino creando Degenerando Una creencia Esa creencia Se hace realidad Así es Pero son casos Específicos Hay que decirlo Por favor No estamos hablando Del general ¿Ok? Gracias Ramiro Giovanni Pérez Adelante Abre tu micrófono Por favor No que nada Hola a todos Maestro Gloria Buenas tardes Doctor Ramiro Pepe A todos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mi caso es bien cortito Yo tengo un compañero Que fuma De esos Vapores Electrónicos Electrónicos Sí De esos Electrónicos El chufre mucho De ansiedad Y depresión Todos los días Le decía No Deja de fumar eso Eso te va a matar Te va a acabar Y en una de las sesiones Me acordé Una de las Sesiones del maestro Aurelio Me acordé Cómo irmele Por medio de la familia Que tanto afectaba No a él Sino a la familia Entonces empecé Él no se ha dejado Tratar de mí Ni de nadie Él es amante De las pastillas ¿Se acuerda maestro? Que usted tiene Una historia De un drogadito Que dice que por conveniencia No Entonces dije Me le voy a ir Por la familia Le dije Es que no importa Sigue fumando Y te vas a matar Pero acuérdate Que queda Tu hijo Tu mujer Y a todo el mundo Lo estás acabando El que se está acabando Los pulmones Y las venas Eres tú Pero a quien estás Destruyendo Es a tu familia Pues poco a poco Lo he visto Que ya cada vez O no está fumando Y en estos días Me dijo Mira No sé por qué Pero he dejado De fumar la pipa Así que yo no quiero Afectar Yo no quiero Que mi hijo Vuelva a fumar Y yo le dije Indirectamente Le metí Ese gusanito Esa Esa idea Que dejara fumar Ya porque no podía Con él Dije Me le voy a su alrededor Por detrás De la vaca Exacto Como usted dice La misma historia Me le metí por detrás Y venga Qué bueno Qué afortunado Él De tenerte como amigo Como especialista Y que le has dicho eso Y sobre todo Que haya funcionado Muchas gracias Giovanni Gracias María José Chiquito por favor María José Ábrete Porque ya nos quedan 8 minutos Chiquito Que fíjate Que se me ha olvidado La autosugestión Tan grande Que yo viví En mi infancia Porque yo Me hacía pis En la cama Porque en mi casa Siempre había Mal rollo Peleas Y bueno Entonces yo Eso lo somaticé Haciéndome pis Y mi madre No tuvo tacto Entonces me llevó Al médico Porque yo tenía ya 10 años 11 años Y me hacía pis En la cama Cosa que es bastante chungo Entonces fui al médico A un médico Me hicieron análisis Y yo no tenía nada Era todo psicológico Y el médico me dijo ¿Cuántos años tienes? Yo creo que tenía 10 u 11 Dice Vale Dice ¿Sabes qué? Cuando te baje la regla Ya no te vas a hacer más pis En la cama Digo ¿Ah sí? Dice Sí, sí, sí Eso es así Cuando te baje la regla Ya no podrás hacerte pis En la cama Porque es incompatible Mira Yo fui de mis hermanas La única que tuve la regla Con 13 Mis hermanas fueron a los 11 ¿Qué le vamos a hacer? Pues a los 13 años Me bajó la regla Y entonces Yo me ponía una toalla Me dejaba una toalla Y yo me la ponía Y entonces Me bajó Tuve sangre Y me hice pipí Entonces me levanté por la mañana Y dije Ostras No se puede tener Regla y sangre Ya no me hice pis Ningún día más Y estoy muy agradecida A ese pediatra Ok Bonito Qué bonito mensaje Gracias María José Xenín Galindo Abre tu micrófono Por favor Sí Muy buenas tardes Yo soy paciente De don Aurelio Apenas el día lunes Tuve una sesión con él Lo mío es más un testimonio Porque no soy ni padre ¿Te has hecho famosa Por tus videos subidos o no? No, yo nunca he hecho videos Yo soy paciente De don Aurelio No, pero es que A veces pido autorización Para subirlos Oh Este Y te haces famosa Realmente Sí Apenas fue el lunes Pero Algo muy curioso Yo estuve entre Que la razón Y Inconciencia ¿Verdad? Entonces Quería entrar En hipnosis Y No se los dije A don Aurelio ¿Verdad? Pero Estaba entre que Entraba y salía Entraba y salía Pero nunca perdí La La conciencia Es que no se pierde La conciencia Nosotros creemos Que Entramos a un horno Y salimos Hecho otro No Nosotros mantenemos Todo el tiempo Permite Y lo dice El maestro Lo dice Permanentemente Sí Entonces Algo que me pareció Muy curioso Yo ese día Yo no le dije A don Aurelio Que yo tenía Dolor de rodillas O si te lo dije No me recuerdo Pero Desde ese día Para acá Yo no he tenido Dolor de rodillas Y a mí se me inflamaba Mi rodilla Derecha Este No he podido Volver a ver el video Porque Me mantengo Muy ocupada Y otra cosa Que me pareció Muy curioso Que Yo le dije A la niña Este Porque de algo Que yo me acuerdo Que como que Don Aurelio Llamó a mi hija Para que hablara ¿Verdad? Entonces Este Y mi hija Yo me recuerdo Que me decía Todo va a estar bien Todo va a estar bien Entonces yo le dije A ella ¿Tú te acordaste De mí en la escuela? Sí más Fíjate que sí Me acordé de ti ¿Cómo a qué hora? Quizás como en el primer periodo Eran como las once De la mañana Exactamente a la hora Que don Aurelio Me estaba haciendo la atención Profundamente Pero de que me ayudó Sí Me ayudó Porque yo me he tenido Todor de rodillas Desde el día lunes Excelente Excelente Muchas gracias Gracias don Aurelio Ok Nos despedimos Con Gabriel Adelante Gabriel Hola Celebrando Las finales De Catar Ojo Dios mío Esto está Está muy Muy difícil Pero Vamos Vamos para adelante Lo que le quería preguntar Era Su gestión La voz Del pensamiento Puede tener injerencia En la otra persona No entendí No sé si alguien lo entendió La auto su gestión Vendría a ser La voz que tenemos nosotros En el pensamiento Ajá Esa voz interior Puede tener injerencia En la otra persona Y no en estado de hipnosis Ahora Ramiro Tú lo entendiste Adelante A ver Nuestra voz Nuestro pensamiento Claro que tiene injerencia En otros sujetos Es lo que Lo que hacemos Muchas veces Con Con nuestros hijos O nuestra pareja O Con Personas cercanas Sin la intención De hipnotizarlo ¿No? A veces utilizamos Un cierto tipo De pensamiento De lenguaje Que En Colombia Se llama Un lenguaje Con segundas ¿No? Ese lenguaje Con segundas Es un lenguaje Realmente sugestivo Y es lo que Nosotros queremos Que suceda Por ejemplo Cuando alguien Se quiere morir Está muy mal Y tal Y entonces De decir Ay pero no te mueras Pero no le decimos Por esa persona Sino lo decimos Por el dolor Que nosotros Queremos Evitarnos ¿No? Entonces Ese tipo De sugestión De la capacidad De nuestro pensamiento Y utilizarlo Con segundas Si Que funciona Y sucede Sin necesidad De hipnosis ¿No? Y cuando uno Es pedagogo O es docente Y trabaja Con las clases Y tal Utilizan Muchísimo Ese tipo De técnicas Para que tus alumnos Aprendan Y se queden Con ciertos conceptos Que uno quiere Que ellos recuerden Y utilicen Con mucha más Claridad Respondido Gabriel Muchas gracias Ok Maestro Aurelio Si Para irnos Despidiendo Algo más Que quieras De repente También responderle A Gabriel Si Ya para terminar Simplemente Como resumen De todo eso Que hablamos Cuando tenemos Pensamientos Pesimistas La enfermedad Tomará dominio Del cuerpo Cuando alguien Dice Me siento mal La mente Y el cuerpo Se predisponen A aceptar Dicho pensamiento Y a hacerlo Realidad Tal es el caso Con los borrachos Que en la cantina Potencian Sus tristezas A medida Que escuchan Repetitivamente Las mismas Canciones De despecho Y de desventura La copa rota Me corto las venas Y las cosas El rey Lo del rey Si es algo En positivo Creo ¿No? A las 3 de la mañana El rey Bueno, sí Las canciones También son Gran programador ¿No? Igual que los cuentos Que a nosotras De chiquita Nos dicen De que Va a llegar Nuestro príncipe Y pues Todas esas cosas Que son programaciones Nos están Autoprogramando Definitivamente Así que Tenemos que Ir cambiando Y creo que Hay que elegir Lo mejor Para nosotros Alguien más Quiere Jader Núñez Doctor Jader Núñez Nos gustaría Escuchar su opinión Antes de irnos Claro Algo tiene que decir Jader Porque no vale Nada más así Y después Ya este Yola A ver si es que hay curso No lo sé No te escucho Jader No se te escucha Ups Son los Como llaman Los fantásticos Chacarreros Los andes Pachacarreros Que no No puedes Abrir Don Yolanda Para que nos haga Publicidad Los cursos Si Eso es lo que Le estaba diciendo Yoli ¿Dónde estás? Yola ¿Dónde estás? Se fue Se perdió Yolanda Oh ¿Dónde estás? Bueno Aurelio Tú De los que te acuerdes No Pues tenemos Un curso presencial En Bogotá En febrero Del año entrante Y tenemos uno Dentro de Seis días Virtual Con Avelino Erbaz Es un curso De sábado y domingo Muy fácil De asistir Y vamos a suministrar Cantidad enorme De material Eh Audiográfico Se los vamos a enviar A su correo Mucho material Inscríbanse Porque apenas Tienen ya seis días Y se quedan sin cupo Eh Entren a nuestro sitio Aurelomejía.com Y ahí encontrarán los datos O también en el Facebook Pongan Facebook Aurelio Mejía Y ahí están los datos De este curso Claro Que iba a ser este fin de semana Iba a ser este fin de semana Pero a petición del numeroso público Lo aplazamos ocho días más Para no dejar por fuera Ya antes de fin de año A los que faltaban ¿Cuándo viene a Los Ángeles maestro? Es el sábado Que empieza el curso Con el maestro Erbaz Sí Vamos a Estados Unidos Y México En Creo que es en marzo Del año entrante Muy bien A mí se me contiene Sí Y nosotros ya nos encontraremos Imagino que para el próximo año Porque el siguiente fin de semana El maestro va a estar con Erbaz Haciendo el curso Y el siguiente es Navidad Y el siguiente es Año Nuevo Entonces ya nos estaremos viendo Más o menos el 8 de enero Un fuerte abrazo Felices fiestas para todos Cada uno a programarse A autoprogramarse Autosugestionarse En la felicidad En el amor En la abundancia ¿Ok? Entonces el próximo año Ya vamos a escuchar Tus testimonios Y dice A raíz del café Que tomamos con Aurelio Ahora tenemos abundancia Porque nos hemos Reprogramado Autosugestionados Un fuerte abrazo Se les quiere mucho Maestro Los saludos Para Los que están siguiendo Para fiestas Bueno Yo no sé si fiestas Porque yo soy de pocas fiestas Pero lo que sí sé Es que me tengo que ir rápido Porque mi abuelo Me está sugestionando Que vamos a mirar Un programa De las ballenas blancas Del Ártico Por televisión Pero viene la Navidad Viene el Año Nuevo ¿Cuáles son tus deseos Para el Año Nuevo? Hay que programarlos Hay que programarlos Pues maestro Hay que sugestionarlos No Yo soy muy dado A recibir lo que llegue Y así no tengo desengaños Ok Muy bien Entonces No les hagan caso Nosotros sí Programémonos Sugestionémonos En la abundancia En la alegría En la felicidad Y en todo Que sea bienvenido Ok Un fuerte abrazo Gracias Pepe Ramiro Aurelio Y Hermina Jader Todos Un fuerte abrazo Para todos Una feliz Navidad Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad A todos Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Gracias Nuestro Gracias Glorita Feliz Navidad A todos Gracias Gracias Feliz Navidad Saludos 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 Desde Erequipa, Perú Hasta luego maestro Así es Ya no le pidan muchas cosas Chao desde Punta Cala Gracias Adiós Adiós Hasta el 2023 Ajá Hasta el otro año 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 Así es Nadie se quiere ir No, no, no Se despiden más Se despiden más Con un circo Pues sigamos hablando Gloria Porque qué prisa tiene No, yo ninguna Bueno, quedemos hablando Porque es fin de año Sí ¿Qué faltó? No, 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 no Nada Que el maestro Que tiene que ir a ver El Atlántico Bueno, pero él también Quiero ir Yo quiero hablar un poquito Sobre el pensamiento Alguien preguntó El pensamiento El pensamiento es una energía Y el pensamiento vuela Vuela en el aire En el ambiente Y lo captamos Como una antena Nosotros Aquí oigo los vecinos Hablando En mi mente Se me vienen ideas Que son No son mías Son de los vecinos Con el pensamiento Pues ya hemos comprobado Con don Aurelio Antes Existe la La comunicación telepática Muy bien Bueno, hay que allá Todo el mundo Bueno, bueno Sigan No, lo cerré Porque había tu vecino Mira, pero de pronto Jader Porque Jader Tiene que decir algo No se puede ir Pero Jader A ver Abre tu micrófono A ver si ahora sí puede Federico también Alza la mano El alemán Chileno Argentino Nada Jader No entra Jader No entra Hola, buenas tardes a todos ¿Cómo están? Hola Federico Un gusto Un agrado Estar con ustedes Este último Café del año ¿No? Podríamos decir Así es Este Sí, bueno Respecto a lo que decía Pepe Yo también lo he comprobado Personalmente Que a veces uno piensa en algo Y la persona Que está cerca O con la que uno está conversando Como que antes Capta ese mismo pensamiento Es como que nos comunicamos telepáticamente ¿No? Este Y Y bueno Funciona así Pero yo Constantemente lo estoy como Percibiendo eso Es algo muy Muy notorio Pero ahorita mismo se dio Federico Sí Porque ya nos habíamos despedido Pero yo no terminaba de cerrar Y Claro También Bueno Quedémonos un ratito Mira Y hubo la sincronicidad ¿No? Sí Eso también Está como todo mezclado La sincronicidad Con este Esa telepatía Con 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 La resonancia También ¿No? Como Que pasa también como Uno lo ve en un piano Uno toca el do Y en el otro piano Suena ese do También ¿No? Como que ahí el otro día Escuché una cosa muy interesante Acerca de la resonancia De cómo Estos reloj De De Péndulo Los sincronizaban Eh O sea No los sincronizaban Ponían uno al lado del otro Que lo colgaron No me acuerdo en este momento Cómo se llamaba La persona Que 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 estaba haciendo Este experimento Después les puedo mandar A Al whatsapp El link ¿Ya? Ya Y lo comparto Y Y lo comparto con ustedes Y era muy interesante Porque Él ponía dos relojes De De Péndulo Desincronizados Pero al ratito Se sincronizaban Y los mismos Eh Los ¿Cómo se llaman estos? Para medir El En los instrumentos musicales Metrómono Creo que se llama Que es para cuando uno toca guitarra O algo Para seguir el ritmo ¿No? O en un piano No sé Este Y que Colocan varios juntos Claro Arriba Digamos De 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 unas latas Pero se sincronizan O sea Las ponen desincronizados Y se sincronizan Y eso me hizo pensar Que en realidad También quizás De alguna forma Los seres vivos Tendemos a sincronizarnos Sin darnos cuenta ¿No? Con distintas cosas Entre personas La sincronización Con la luna Con los ciclos Con infinitos ciclos Nosotros conocemos Algunos Las estaciones Digamos ¿No? Las estaciones Del año Pero Hay muchas cosas Que estamos Sincronizados Como las semillas En el momento Del brote Y Y es Es magnífico No sé Estoy maravillado Con eso Bueno Eso quería aportar O decir No sé Compartir con ustedes Muchísimas gracias Los poderes Que tenemos Y no Los reconocemos En muchas oportunidades ¿No? Ok Pepe ¿Algo más? Pues algo de De clarividencia Con Ramiro Yo Yo mencioné Tal vez antes Que había hecho El curso con Ramiro Y había Habida No había aprendido A ver con los ojos cerrados Pero había Se me había desarrollado Un poco La clarividencia Es decir Ver cosas Antes de que pasen Pero son tan vívidas Que es como si Las estuviera viviendo Y digo Pero esto ¿De dónde viene? A los tres o cuatro días Ahí está Estoy viviendo eso Y eso Ramiro me dijo Mira Escríbelo Y documentalo Porque va a seguir Creciendo Entonces Eso Algún día Esto voy a De algunos de ustedes Que me haga terapia A ver si eso es Autosugestión O es de verdad Verdad Ramiro dice Que es de verdad Qué bueno Qué bueno Entonces Muchas gracias Ahora sí Creo que nos vamos Hasta el próximo año Autosugestiónense Con el éxito Que todos Sus deseos Se realicen Se cristalicen ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo Ahora sí les corto Un abrazo Feliz año Feliz año Para todos Y Jader Que el próximo año Se compre un micrófono Para que pueda participar Ok Feliz año Cariño Ya nos vemos Y la llegada Campeando Sí Eso es Felicidades Felicidades Ahora sí nos vamos Chao Gracias por participar ¿Has soñado Con aprender A hacer hipnosis Y llegar a ser Hipnoterapeuta Como yo? Pues ya lo puedes lograr Inscríbete ahora mismo Al curso de hipnosis Introspectiva Presencial Que haremos en Bogotá Del 16 al 19 de febrero Del año 2023 Los datos de contacto Consultalos acá abajo Coincido No 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!